¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Oye, Chey. Dime, Bluey, ¿qué pasa? ¿Sabes una cosa que tengo muchas, muchas, muchas ganas? Pues no, ¿de qué tienes ganas, Bluey? Mira, tú eres un policía y a veces a mí me gusta jugar a ser policía, detective, todas esas cosas. Entonces he vuelto a pedirle los portátiles a Noah y a Pancry para poder jugar juntos. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. ¡Venga, vamos, Bluey! ¡Yo quiero jugar! ¡Claro que sí, tío! Vamos aquí a agarrar esto de papá. Vale. Ahí está. Vale, perfecto. Y vamos a poner el portátil de Noah aquí y el portátil de Pancry aquí. Y quitamos esto. Vale, perfecto. Pues yo me pido el portátil de Pancry. Sí, yo el de Noah. Me gusta mucho cómo lo tiene todo puesto en el portátil. Es muy... ¿Cómo lo dice ella? ¿Otaku? Sí, Otaku Oni-chan. Eso, eso. Pero, oye, Chase, antes de que vayamos a jugar, hay que decir que todo el mundo le dé me gusta al vídeo, se suscriba y comenten si les gusta que juegue con Chase a los policías. ¡Sí! Sí, además es verdad porque la pantalla está bloqueada. Si no llegamos a los 500 likes, no podemos jugar. ¡Ah! Pues todo el mundo a darle like para que podamos jugar. ¡Vamos, Chase! ¡Che! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya vamos a jugar a ser policías! ¡Sí! ¡Hey! ¡Qué ganas! ¡De verdad! ¡Tengo muchísimas ganas de hacerlo aquí en este juego! ¡Woo! ¡Sí! Y aunque seamos ciudadanos, también tenemos que descubrir quién es el que está acabando con la gente. Eso es verdad. ¿Quién será? Y evitar que nos hagan pupa a nosotros. Mira, aquí hay unas sillas para tomar el té. Bluey, ¿por qué no es tomar el té? Se ha quedado parado ahí sospechosamente. ¿Quién? Uno, con una camiseta blanca. Vale, ya sé quién es el sheriff. Vale, vale, vale. Tengo muchísimo miedo. ¿Quién es el sheriff? Una chica que está aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno que... ¡Ya sé quién es el que está acá! ¡No! ¡No, Bluey! ¡Oye, Chase! ¡Dime, Bluey! Descubrí quién era el que acababa con los demás, pero acabó conmigo. Bueno, no pasa nada, Bluey. Vamos a tener suerte en esta partida, ya verás. ¡Qué desastre! ¡Vale, vale, vale! Mira, vamos a seguir juntos. Vale. Vamos a seguir juntos. Tenen mucho cuidado, Bluey. ¡No te pides de nadie! ¡No te pides de nadie! ¡No te pides ni de tu propia sombra! Es que tú sabes hacerlo mejor porque eres policía, entonces ya estás acostumbrado. Oye, hay un grupo que lleva la misma skin. Eso puede confundir mucho, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Ve! ¡Ese! ¡Corre, corre! ¡Por tu vida, Chase! ¡Corre! ¡No! ¿Te has matado? Sí, pero te voy a ver, te voy a ver. ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Acabó contigo, Chase! ¡Vamos, Chase! ¡Vamos! Aquí los que acaban con las personas son muy malos. Bueno, muy buenos. Vale, aquí nos podemos proteger bien. Voy a estar en un sitio muy resguardado, Bluey. Voy a ver si subo por aquí. ¡Mira, Bluey! ¡Te veo! ¡Te veo, Bluey! ¿Dónde está? ¡Ah, mira! Aquí podemos observarlo todo, todito. Llegaré aquí. Pues sí, hay que tener mucho cuidado. Vale. Por ahora no he visto a nadie sospechoso. Bueno, hay una chica ahí. Otra chica ahí. Vale, yo estoy ahora mismo súper escondido. Vale, voy a subir a las alturas para verlo todo, todito. Vale, vale. Pero ten cuidado, Bluey. Sí, yo tengo mucho cuidado. Mira, una monedita. ¡No! Me quitó la monedita. Vale. Vale, vamos a ver por aquí. A ver estas personas de aquí. No parecen sospechosas. Por aquí voy a agarrar otra moneda. Tengo dos. ¡Venga, vamos! ¡Tres monedas! ¡Venga, tío! Hay un ventilador. Se puede entrar. ¡He visto! Bluey ha encontrado un secreto aquí. Súper secreto. Es que no sé dónde está, pero el asesino está acabando con la gente. Lo oigo. Mira, lo han matado. ¿Dónde está? Lo han matado bien. ¿Quién era? ¿Hemos sobrevivido, Bluey? Hemos sobrevivido a este malo. Mira, el malo, malo, maloso. Mira, tiene cuernos de malo. Es muy malo. Tenemos que sobrevivir, Chase. Ay, mira, si estás ahí. Sí, estoy aquí, pero de verdad. Otra vez inocente. Soy el mejor inocente del mundo. Que hay una tumba ahí abajo. Creo que es el de rojo o el de azul. Ah, no, no es ninguno. ¿Cuá? No entiendo. No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Hay una tumba ahí. ¿Y dónde está? ¿Quién fue? No lo sé, pero estoy... No entiendo nada. Han acabado con el serio. Eso sí, que lo tengo seguro. Estoy totalmente en shock. Chase, ¿tú estás vivo? Yo sí, estoy aquí vivo. La asesina está acabando con todo el mundo. ¡Es ese! ¡Es el de la corona de colores! Pero no tengo moneda para... ¿Es el de la corona? Sí, está a tu derecha. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Tengo... Tengo lo... ¡No! ¡Chay! ¡No! ¡Vengame! ¡No! ¡Vengame! ¡No! ¡Huyo, huyo! ¡No tengo para dispararle! Tienes que agarrar la lupa. La está campeando. ¡Voy, voy! ¡Qué lupa! La lupa es el arma del sheriff. Vale. Bueno, en realidad es... ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Está ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Te vengaré, Chase! ¡Te vengaré! ¡Vengame! ¡No! ¡Ah, que alguien lo ha matado! ¡Bien! ¡Ha sido vengado, Chase! ¡Bien! ¡Qué alegría! ¡Malo, malo! ¡Muy malo! ¡Chay, te veo en el patio! ¡Te veo en el patio! ¡Oh, no! ¡Van a acabar conmigo alguno de ellos, seguro! ¡Oye! Mira eso, tiene pinta de sospechoso. Pero te hubiese matado ya y no te ha matado. Hay aquí un muñeco súper chico. ¿Qué es esto? A ver, estoy por los conductos de respiración. A ver si veo algo. ¡He escuchado! ¡He escuchado el arma del asesino! Esto es muy raro. ¡Lo he escuchado a la derecha! A la derecha. ¡Ah, no, no! Esto es... Hay que tener mucho cuidado. Es cuando agarramos las monedas. Me he confundido. ¿Esto qué es? Cuidado. ¿Eso es alguien? Sí, no lo sé. ¡Ah! Parece que es alguien. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántas monedas tengo? Tengo seis. ¡El asesino tiene que estar aquí! ¡Hay una tumba! A ver. Y sigue esta persona chiquitita aquí. Es que esa es... ¿Esta es una tumba? ¿Cuál? No sé. No sé por qué esa chica es tan chiquitita. ¡Es una hada! ¡Es una hada, Chey! ¿Era una hada? Sí. Vale, 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 vale. Ya quedan menos. Tengo muchas monedas. Sí. Vale, está... Está aquí. Veo al sheriff. Creo que este es el sheriff. ¡Tengo un arco! Vale, vale. ¡He visto! ¡Es el que tiene una...! ¡Mátalo, mátalo! ¡He fallado! ¡No! Pero... ¿Hemos ganado? Sí, hemos ganado, pero ¿he fallado o le he dado yo? No lo sé, pero bien, mira. Hasta... Mira, salgo yo. ¿Qué más monedas has tenido? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, la dura vida del policía! ¡Del policía inocente! ¡A la persona que es mala en el juego! ¡No! Vale, vale. Por cierto, Bluey. Una cosa te voy a decir. Si encuentras una moneda así como grisácea... ¿Sí? ¿No de pasar? Se ha muerto solo. Si encuentras una moneda grisácea, eso significa que te dan un arco. Así que... ¡Estáte lo tanto! Oye, pero que el señor ese me está robando todas las monedas. A ver. Se han tomado aquí una tarta. La tarta que te hará... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? No lo sé. Ah, soy más veloz ahora. ¡Chey! ¡Es el que tiene una tarta en la cabeza, Chey! ¡Ha acabado conmigo, Chey! Vale, te vengaré. Confía en mí. Vengame, vengame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ten cuidado. Aquí estoy. Es que me estaban siguiendo. Me di la vuelta. Me quedé parada y acabo conmigo. Así, sin miramiento. Tiene una tarta en la cabeza. ¡Está ahí! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? Te he perdido. Vale. No lo sé. Pero quizás cuando lo veas te acabe muriendo. A ver, no está cerca de él. Está siguiendo a otro. El otro fue muy fuerte. ¿Está arriba o abajo? Está en el patio. En el patio. Ahí, fuera. Intentando matar a gente. No, no, no. Vale, me quedan dos monedas. Vale, pues agarra esas dos monedas. Que se ha ido con otro. Ya lo tengo. ¿Dónde está? Por fuera. ¿Dónde están los toldos? ¿Me quieren matar? Que no, que no. Que está... ¡Ha subido! ¡Se ha teletransportado! Ten cuidado. No sé dónde ha ido. Estaba aquí. ¡Cuidado, jefe! ¡Chay! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué buen policía eres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí estás! ¡Bien! ¡Gracias por vengarme, Che! ¡No se me da bien a mí ser policía, eh! ¡Es que siempre soy inocente! A mí lo que mejor se me da es ser inocente. ¡Es que siempre soy inocente! Eso parece... Es increíble, Bluey. ¿Cómo podemos tener tan mala suerte? ¡Ahí va! Me gustaría ser el sheriff aquí de la partida. ¿Qué parece sospechoso este de aquí? ¡Hola! ¿Tú eres sospechoso, Che? ¿O eres bueno? ¿Eres el sheriff? Yo soy bueno. Vale, cuidado. ¡Tú, fuera! Vale, no. A ver, ¿y ese de ahí? ¿Parece sospechoso? Tiene el pelo naranja. No me fío de los pelos naranjas. ¿Parece sospechoso? Sí. Cualquier indicio de cualquier cosa puede ser sospechoso. Vaya. Hay que tener cuidado. ¡No encuentro a nadie! Me quedan seis monedas. Vale. Me quedan cinco monedas para conseguir aquí lo que viene siendo el arco. ¿Dónde estás, Che? Ya, no quiero defenderme. Vale, vale, vale. ¿Dónde encuentro? Estoy por abajo. Estoy donde están las cosas, abajo. A ver. Hay muchísimos aquí subidos. Ya estoy en un puente. Blue, intenta bajar. Hay muchísima gente aquí escondida. Puede, podemos... Mira. ¡Se han cambiado las tornas! No me lo puedo creer. ¡Es siendo engañado! ¿Quién ha acabado conmigo? ¡Se han cambiado las tornas! Oh, no, me han ganado. ¡Oh! ¡Ha acabado contigo! ¡Por tramposo, Bluey! ¡Mua! ¡Ah, ah, 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 ah!